Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial Carlota Corredera destrozada, así como suena. Muy atentos a la noticia que os traigo, ya sabéis que Carlota Corredera desde que acabó Salme no tiene suerte en la vida, ¿no? No es que esté triunfando en ningún proyecto, intentó hacer un programa en Telecinco que fue un fracaso y luego los puestos de trabajo que le dan son bastante precarios, ¿no? Colaboraciones en la radio, luego también unos cursos para gente que quiere trabajar en la tele y poco más, ¿no? Pero tiene un negocio junto con su marido, un negocio, aparte de una productora se decía, un negocio que vuelve a intentar retomar. Hablamos de su canal de YouTube de Superlativas, que ya tenía abandonado y de repente, cuidado, que está subiendo otra vez conferencias. Eso sí, lo está haciendo para defender a Inés Hernández, que es esa chica que hace cosas en R2B Play, que es básicamente un canal para jóvenes y que transmitió los Goya con muy poco tacto, podríamos decir, con mucha propaganda hacia Sánchez y que ha sido muy criticada en redes sociales, ¿no? En resumidas cuentas, ha hecho una limpieza de imagen casi a la carta a favor de los que la están ayudando ahora mismo porque ella hace patrocinios con el Ministerio de Igualdad por España, haciendo conferencias y demás y al final todos los que son iguales se juntan y está intentando defender a la muchacha, que yo creo que no necesita defensa. O sea, ella hizo lo que le dio la gana y, oye, si lo haces mal, pues lo pechugas, ¿no? Y que el Consejo de Informativos de Televisión Española le pida que se vaya es porque realmente no ha estado muy afortunada. Carlota, lo gracioso aquí es que vuelve a intentar salvar su negocio y vuelve a intentar salvar su canal de YouTube. Pero eso sí, las visitas son devastadoras. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Gracias de corazón por estar aquí y nos vemos.